Determine el perímetro y el área de la figura dada. Recuerde que el radio es igual a la mitad del diámetro. Y para un cuadrado, para encontrar el perímetro, sumamos las longitudes de los cuatro lados, que es igual a 4s. Mirando la figura, observe como la distancia alrededor del exterior es igual a la suma de las longitudes de dos lados del cuadrado, estas longitudes aquí, y luego más la longitud alrededor de este medio círculo, que es la mitad de la circunferencia de un círculo, más la longitud alrededor de esta mitad del círculo, o la mitad de la circunferencia. Observe como la suma de las longitudes alrededor de los semicírculos es igual a la longitud alrededor de un círculo completo, o una circunferencia completa, dada por la fórmula pi veces D. Entonces podemos decir que el perímetro es igual a la suma de las longitudes de dos lados, o 2s, desde el cuadrado, más dos medias circunferencias. Que es igual a una circunferencia completa, que es igual a pi por D. Entonces ese es 8 pulgadas, la longitud de un lado del cuadrado y también lo es el diámetro, y por lo tanto el perímetro es igual a 2 por 8 pulgadas más pi por 8 pulgadas. Y por lo tanto, el perímetro exacto es igual a 16 más 8 pulgadas pi. Pero se nos dice que redondeemos a dos decimales, así que ahora iremos a la calculadora. Observe como tenemos un 2 en el tercer lugar decimal y, por lo tanto, redondeamos a 41.13 pulgadas. Y ahora trabajemos para determinar el área de la figura, que es el número de unidades cuadradas que caben dentro de la figura. Antes de hacer esto, el área de un círculo es igual a pi multiplicado por r al cuadrado, donde r es el radio y el área de un cuadrado es igual a s veces s o s al cuadrado, donde s es la longitud del lado. Entonces observe como el área de la figura es igual al área del cuadrado. Esta área aquí, más el área de los dos semicírculos. ¿Cuál es esta área aquí? Entonces, el área es igual al área del cuadrado, que es igual a s veces s, o s al cuadrado, y luego más el área de los dos semicírculos. Bueno, el área de dos semicírculos será igual al área de un círculo completo, dada por la fórmula pi r al cuadrado. Entonces, el área de la figura es igual a s al cuadrado más pi r al cuadrado. Observe que para encontrar el área de los dos semicírculos, o un círculo completo, necesitamos determinar el radio, que es la mitad del diámetro. Entonces esta longitud aquí, de 8 pulgadas, es el diámetro y, por lo tanto, el radio, la distancia desde el centro del círculo hasta el borde, sería la mitad del diámetro, o 4 pulgadas. Entonces tenemos que el área es igual a s al cuadrado, que es el cuadrado de 8 pulgadas, más pi multiplicado por el cuadrado del radio, donde el radio es de 4 pulgadas. Entonces tenemos pi multiplicado por 4 al cuadrado. Simplificando, tenemos que el área es igual a, 8 al cuadrado es 64, más 4 al cuadrado es 16, pi multiplicado por 16 es 16 pi. Entonces, el área exacta es 64 más 16 pulgadas cuadradas de pi. Y ahora encontremos el área redondeada a dos decimales. Volviendo a la calculadora. Tenemos 64 más 16 pi. Observe como tenemos un 5 en el tercer decimal y, por lo tanto, redondeamos a 114.27. Entonces el área es de aproximadamente 114.27 pulgadas cuadradas. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias por ver el video.